Aplausos 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 La plaza Aplausos Otra vez, medio. 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 Con Pau Emily Muy bien, Octavia Va Sele, Rita Miguel Con Rita, va Alejandra En la otra vez En la otra vez En la otra vez En la otra vez Quiero más Quiero más En la otra vez Eso, Sophie Bien Alma, venga, venga En la otra vez Mister Es decir, la intensidad Yo te estoy de intensidad, ¿ok? Es su Adri Virginia Bien, Marcela Es de Cintia Vámonos Es de Cintia Duas de Cintia Trise Difícil Faus Erika Toca aquí Am thoughtful Ángeles Angie Eso Ojo Todas las maestras A bailar Seguido Fui donde una bruja Hágame un bañito Fui donde una bruja Hágame un bañito Y me dijo a Marfi Que está salaíto Y me dijo a Marfi Que está salaíto Fui donde una bruja Quítame lo malo Y tirame en el mar Eso Tania La bruja me dijo Te quieren hacer daño La bruja me dijo Te quieren hacer daño Muchos envidiosos Que te quieren abajo Muchos envidiosos Que te quieren ver abajo Que va Fui donde una bruja Quítame lo malo Y tirame en el mar Eso Debra Quítame lo malo Y tirame en el mar Mira Mendo Kellen Eso Saludos a Memphis Tennessee A Memphis Y Y la barra en el mar Tamaulipas Venga Nuevo León Chihuahua Ciudad de México Tabasco Venga ya Quítame lo malo Y tiralo en el mar Oh mío Venga ya Oh mío Venga ya Quítame lo malo Y tiralo en el mar Te voy a dar una cosa Que te cuidará Te daré una cosa Que te cuidará Para que te tire No te haga mal Para el que te tire No te haga mal Aléjalo de mí 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 Eso Getting cooler here Ya se está poniendo más fresquita en las mañanas Muy rico Aléjalo de mí Y la banda es el ataque Pasa con Eso Mary Ven Ok Recuerda los brazos Va Que te lo aprendiste O mío Que va Eso Tú lo haces Para el que te tire No te haga mal Para el que te tire No te haga mal Aléjalo de mí 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 ¡A pues oh huda! Y para el merenguero que me quiere hacer daño Dios Se larichto Cáuera Cáuera Eh, eh, eh Uaah Cuídate Eso Eso ¿Qué? No sé cómo empezó todo más hoy te amo ¿Qué? Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Acá el corazóncito Muy bien ¡Huelde! Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Va Muchachita consentida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción ¡Eso bien! ¡Yiji! El éxito del momento ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo dice? ¡Uf! 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 Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida ¡Uf! 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 ¡Ese es cañadural! ¡Que se oiga! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú me dices! ¡Eso! ¡Qué interesante final! ¡Agüita!